hola mi gente este barico cubo mami para enseñarles los componentes de hoy este red plom van a recibir uno de los red plom esto es una comida nueva que hay de perros 3 dólares off a lo del gato tienes que comprar 2 y un dólar off la granola bar un dólar off con la compra de any quaker yogurt granola bar son en y pueden usar esta en trabos hay en y a lo mix no compras 2 1 dólar a los soft club compras 2 y un dólar off a 11 un dólar un dólar a comprar una perdón entonces este es diferente compras 2 en softy scrub abrasive o gel compras 2 el dial un dólar off un dial la crema dial un body wash ese es un foam yo nunca había visto eso un dial soap les saben que esto estaba en en cbs pueden chequear si todavía está en cbs esto está a 97 centavos en walmart compras 2 y 1 gratis está muy bueno que es esto esto compras 1 y 1 dólar off el puré miren mi gente un puré nuevo que vienen como una pastillita con any ultra pack son un dólar off los líquidos tiene que comprar 2 los softy tiene que comprar 5 o 2 paquetes de multiplicación el loriel el loriel de pelo esto es más malo mi gente no lo usen eso te lo tienes que echar rápido si lo deja esperando un par de minutos se le ikea miren el pulpo de roni compras 2 un dólar 1.50 off la comida de gato otra vez que esto vino hace poco un dólar off y empezaron mis hijos el carniel la vicine 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 el oxy el oxy me puedo alejar pero antes que se me acabe la batería los pronutri en otra vez 5 dólares off la app bill on any app bill tiene cantidad 4 cantidad o larga miren que pueden comprar el travel site 4 cantidad o larga miren que pueden comprar 3 los jimmy deem los ego wefo voy a comprar 3 eso otra vez un super peso eso de 10 dólares off los brit right unos los 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 con el marcal 5 dólares off nasal 5 dólares off eso es allergy relief con any nasal ease eso no, yo nunca había visto eso 5 dólares off, no está nada más de ese cupón el remel y se acabó esto es todo por hoy mi gente este es el replón de este domingo 3.12 ya mismo les enseño el smart sources ok, vayan a mi canal por el cupón más o email mamacita40 y email.com no se olviden concursar, solo tienen que ir a mi página y decir quiero concursar y cuánta cantidad es